Hoy ustedes siguiendo, si no nace hoy el potro, como la espuma seguimos subiendo Que levante la mano a la nena que quiera un besito Y es que se sumpa el favorito Regálame un beso, de tu boca exquisita Regálame un beso, mi boca lo necesita Regálame un beso ¡Oh! ¡La buena noche! ¿Cómo anda la novia de la cum y otra semana más? ¡Qué conductora que tenemos, por Dios! ¡Ay, mi vida! Me siento como una novia en su luna de miel ¡Ay, después te enseño por cuando termine el programa! ¡Ay, no, no, alguien me dice que no! ¡Ay, por supuesto! Después mi mujer me manda a dormir con el perro ¡Ay, mamita! Y yo soy Sandro, novio de América ¡Arriba! ¡Maraviciosa! ¡Daliense está ahí! ¡Saludos al gordito! ¡A ver, Raúl! Bueno, primero me dijo Daniel que hay que presentar un poco más serio esto Díganos, por favor, los números Hola, el número de contacto 42497123 2, 3, 4, 5 y 6 Y díganos, artistas que van a venir No van a venir artistas muy importantes como el número 1, Francis Artista Internacionales ¡Tenemos a Charso! ¡A Adelizante, la Sol y a Majo! ¡Ah, la pelota! Tenemos baleado todo Y en cualquier momento llega nuestra compañera y amiga Paola Sarazar Hablando de todo esto, me fui a España esta semana ¿No sabés? ¡Ay! Dicen que los gallegos son brutos ¿Qué van a hacer brutos los gallegos? Se inventaron el bidet Es que querían inventar la lluvia y le salió para atrás ¡No, no sabés! Un gallego le dice al otro Al auto te lo lleva la correntada No puede ser hombre Y yo tengo las llaves ¿Cuántos gallegos se necesitan para ordeñar una vaca? ¿Cuántos? 6 2 para agarrar la lluvia y 4 para subirla y bajarla A mí me pusieron el crimen perfecto Porque hace rato no me encuentran la pistola ¿No? ¡Sí! ¿No te la busco? ¡Ay, sin el problema! ¿Vos le buscaste a ese judeo? Que le pusieron agente 007 porque tiene la pistola recortada ¡Ah! ¿No sabés? Hubo una ola de suicidios De farmacéuticos gallegos Lo que pasa es que instalaron colgate y le hicieron caso a todo ¿No? ¿Por qué los gallegos van a ver películas de adultos día 19? ¿Tenés idea? No, no tengo idea Porque en el cine dice prohibida para menores de 18 Es así ¿Por qué en Galicia ponen las manzanas en las ventanas de la noche? ¿Por qué? Porque hace un frío que pela No... Los gallegos no... Los gallegos no juegan a rompecabezas ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque al primer martillazo se demayan todos los desgraciados ¿Cómo se sabe que un gallego está en un velorio? ¿Cómo se sabe? Es el único que viene con regalos desgraciados, ¿no? ¿Por qué en Galicia no toman leche? ¿Por qué? Porque no le entra la vaca en la heladera ¿Por qué muchos gallegos no entran a la cocina? ¿Tenés idea? No Porque hay adentro dice un frasquito que dice sal Entonces todo el grano huele ¿Cuál es el animal que huele a más alto? ¿Cuál? El pajarito del astronauta gallego ¿Por qué? Te voy porque viene Julieta Y tenés mi sorpresa Y vos, tu dulce voz de todos los días Aunque me está queriendo abandonar y dejarme Pero no, vas a venir, estés invitada cuando pueda vos Porque es una genia No, para vos todos no tengo dos notas musicales Y recias Ay, antes de que mi mujer me corte Te dejaré a la novia Ah, no Francis, venga por acá Te quiero besar acá Señora, acá te va mucho el novio Ay, mi amor, este es mi nuevo novio Vente al novio Si vengas con el padre de la pareja Porque yo me quiero casar Y usted Oh, divino Primero la luna de miel Regálenle un muac, dice la canción Regálenle un muac Que se ve, sí, que se ve Bueno, vamos a Quijate Porque esto ya se está poniendo Jodido dijo uno Y estaba arriba de la suegra Así que vamos Lo dejo todo suyo Este es para vos, Francis Este es para vos, Francis Y te digo Qué lindo amor Que me ofreces, qué bonito Saber, mi amada, por un hombre de verdad Por tu cariño Por tu cariño tan seguro Eres el hombre de verdad Eres el hombre que dejé en mi niña Siempre soñé Y al conocerte te di mi vida Te di mi fe Y el que no sé Mi sabio 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 Eres el hombre que desde niña siempre soñé Y al conocerte te di mi vida, te di mi fe En que en nosotros no habrá peores ni habrá quisida Todos bajados y la verdad no me interesan Te doy mi vida, te doy mi cuerpo, te doy mi edad Mis pensamientos, mi sentimiento, mi libertad Yo seré para ti la conocida Nunca más estaré en la vida ¡Oh, oh, oh, oh! Una de las llamas, con capucho y chorizo ¿Cómo estás eso? ¿Toma del pico? Oh, mi amor, ¿cómo vas? ¿Cómo vas el pico? Bueno, ¿qué vamos a otra entrevista? Yo me sigo tomando algo Me vine por las mujeres que derrochan simpatía Porque si te arrocharan birra, que linda sería la vida ¡Vamos con lo que todo es un día! El barrio matrimonio, rubio como la mantequilla Yo puedo dar mis seis mil testimonios Que lo que digo no es ninguna mentira Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Pero el noveno resultó ser fiel negrito El marido se cortó con muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye la puyo a todos los que erudan Oye la puyo a todos los que erudan Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito ¡Ay! ¡Viva la talma! Oye el negrito, hijo mío Oye el negrito, hijo mío Y ella le contestó Y ella le contestó Oye el sorullo, el negrito es el único tuyo Oye el sorullo, el negrito es el único tuyo ¡Hej, hej, hej! Oye Capullo, a todos los que era igual Oye Capullo, a todos los que era igual Todos un angelito y nos llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, ay, fíjate la calma Oye Capullo, el negrito es hijo mío Oye Capullo, el negrito es hijo mío Oye Capullo, el negrito es hijo mío Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Capullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, el negrito es el único tuyo Vamos por la bolsa, con la rovia tuya Y así lo más lloró, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó ¡Te cargo, Hugo! ¡Fuego! ¡Mira lo que hiciste con mucho! ¡Fuego! ¿Como, amor? ¡Fuego! 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 ¿No sabes de quién elijo? ¿De Hugo? ¡Gordo, eh? ¡Haz de este caro, Hugo! ¡Ay, viejo! ¡Vamos, ya no vamos para donde estés mirando! ¡No! ¡A mí me pusieron gelio! ¡Porque cuando abro una botella aparezco! ¡No! 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 ¡Ya está embrujada! Le digo a mi bruja ¡Cada vez que entro al baño se prende la luz! ¡Dejate de joder! ¡Otra vez veniste borracho y hiciste piel heladera! ¡Uuuh! ¡Moso, mozo! ¡Moso, mozo! ¡Ven 10 litros de vino! Le digo el tipo ¡Y en básico nadie está hablando! ¡Otra vez! En un bar Le digo un tipo hablando Yo calculo que te reviento la jeta Te hago sangrar Te doy vuelta Se levantó Me venían matar trompada Y ahora que calcula Que últimamente estoy calculando para la miércoles Me pusieron fruta caída Me levanto Me lavo Y me chupo Una vez sigo a una mojita Y veo que linda que está Que buena que está mamita Disculpe soy hermanita de Cristo ¿La puta todavía vive? ¡No! Y eso sí Yo prefiero ser un borracho conocido Y no un alcohólico anónimo Y vamos con Francis Siguiente Y con ustedes Francis El número uno Siguiente Amo sus errores Siguiente Siguiente Ya no está más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme su prima Siempre fuiste la razón De mi existir En el alma solo tengo soledad Pero no anda el micrófono Anda No anda Anda ¿Anda? Sí ¿A dónde? No, no anda ¡Hola! Ahora sí, ahora sí anda ¿Podemos empezar de vuelta? Ahí está Amigos saben a cómo me conocen Una mujer que apenas una niña Sabe quién en el oficio Ahí va Y ella es Ahí va Noelia 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 ¿Hasta la letra? No, no, que el micrófono Yo te entiendo Yo te entiendo No entiendo No entiendo el micrófono No entiendo el micrófono Vamos a inocencia Es un año Hay una chica Que es igual Pero distinta a la demás La veo toda la noche Por la playa a pasear No sé de dónde viene Y no sé a dónde va Y hace tiempo que sueño con ella Solo sé que se llama Noelia Y hace tiempo que vivo por ella Solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego oye sin hablar Y hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Y hace tiempo que vivo por ella Solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé que será de Noelia Por la noche la busco en la playa En el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia No sé que será, ni si vendrá Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia, Noelia Noelia, 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 Noelia Ahora vamos con Dani Si va un corte y ya volvemos Un corte Y traiganme a la tijera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES, estamos para asesorarte. Ingresa en www.anses.gov.ar, haces clic en mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación Mi nombre es Adrián Gabosto, soy el coordinador general del operativo de documentación que estamos montando acá en Mar del Plata. Presentamos dos camiones, uno se encuentra en la Plaza Colón, el otro se encuentra en Playa Grande y además disponemos de cinco camionetas que van rotando por distintos puntos de la ciudad. Los camiones se sacan un turno temprano, entre las ocho o nueve de la mañana, empezamos a atender de 10 a 19 horas la toma de trámite y con ese turno la gente viene, realiza el trámite y luego, depende del horario, a las dos horas entregamos ese documento. Queremos contar a la gente que se acerque a realizar los trámites con tiempo, que es obligatorio cambiar la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde, porque a partir del 2015 son documentos que van a estar fuera de vigencia. Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos, pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen, llueva o truene. Para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD, sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Infórmate llamando al 0800 888-6488 o en tda.gov.ar. Televisión digital abierta. Argentina se ve mejor. De nuevo la unión que le gusta. ¡Hola, hola! ¿Se escucha? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Porque haya cegado el lloro y bailanta! ¡Al marciano, al marciano que lo cuiden un poquito! ¡Porque sé hacer locos cuando le dejan solitos! Era una noche muy oscura, una noche desesperante. Yo estaba durmiendo y vino una nave de Marte. ¡Ay! ¡Al marciano, al marciano que lo cuiden un poquito! ¡Porque se hace loco y se hace muy loquito! ¡Bueno, mi hija de 18 años sin querer se despertó! ¡Y vio un enanito verde que la ropa le sacó! ¡Al marciano, al marciano que lo paren un poquito! ¡Es que se le va la mano cuando se hace loquito! ¡Este marciano atrevido parece que tiene escuela! ¡Se fue corriendo para el fondo y hizo feria a la abuela! ¡Al marciano, al marciano que lo paren un poquito! ¡Es que se le va la mano cuando se hace loquito! ¡Se fue para el cuarto de mi pieza y mi señora gritó! ¡Aguante el marcianito! ¡Hace lo que vos no haces! ¡Al marciano, al marciano que lo paren un poquito! ¡Es que se le va la mano cuando se hace loquito! ¡Bueno, me puse muy firme y le dije, es él o yo! ¡Me dijeron todas juntas, subí al plato volador! ¡Por eso te digo amigos! ¡Si una noche muy oscura oís un ruido desesperante! ¡Mejor hacerte el dormido o a parar a Marte! ¡No! ¡Sabe también! ¡Novia! ¡Me invitaron para ir a una excursión al África! ¡Y yo dije, voy seguro si a mí me pagan a Nasta! ¡Es la negra sacadunga que hace unga, unga, unga! ¡Es la negra sacadunga que hace unga, unga, unga! ¡Me llevaron a una tribu que era más de mil mujeres! ¡Yo pensaba entre mí, qué vida de mil placeres! ¡Y aparece una morocha y me lleva para un cuartito! ¡Yo pensaba entre mí a esta negra y a un hijo! ¡De repente siento un golpe y una mano que me apoya! ¡Y cuando no me di cuenta estaba dentro de la olla! ¡Es la negra sacadunga que hace unga, unga, unga! ¡Es la negra sacadunga que hace unga, unga, unga! ¡Ella llama a su tribu que eran como cinco mil negros! ¡Y le dicen ya que a su luz ya tenemos el almuerzo! ¡Es la negra sacadunga que hace unga, unga, unga! ¡Es la negra sacadunga que hace unga, unga, unga! ¡Por eso te digo, hermano, que es una cosa desesperante! ¡Yo pensé que venía con amor y terminé en el horno y con las papas! ¡¿Qué pensaste?! ¡Ah! ¡Y para terminar, porque viene el artista de aquello, la historia de Tarzán! ¿Sabés? ¡¿Qué dice Tarzán?! ¡Ah! ¡Hubo un mito en la selva que vino de la sabana! ¡Parece que a Tarzán se le cortó la liana! ¡Se le cortó la liana al pobre de Tarzán! ¡El pobre está afligido, no para de llorar! ¡Se le cortó la liana al pobre de Tarzán! ¡Y Jane está nerviosa, no la pueden calmar! ¡Los animales de la selva se están volviendo locos! ¡Los elefantes en trompa! ¡Oh! ¡Los monos rompen coco! ¡Uh! ¡Se le cortó la liana al pobre de Tarzán! ¡El pobre está afligido, no lo pueden calmar! ¡Se le cortó la liana al pobre de Tarzán! ¡Y Jane está nerviosa! ¡No la pueden consolar! ¡Pero ya encontró la forma para poder calmar! ¡La toco en un alambre y por la selva ya va! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Bueno, lo dejo! ¡Resiste el próximo artista! ¡Por favor, novia! ¡Que yo no voy a contratar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buenas noches para todos. Bueno, saludos familia, a todos los amigos de Lorra San José de Temberlé. la noche se perdió en tu pelo la luna se acerró a tu pie y el mar se sintió soloso y que usan tus ojos estaré tan bien tu boca sensual me ilumina tus manos en su corazón coliento fatal coliento que queman mis ansios y mi corazón y mi corazón y mi corazón no irás que dich es dentro de la peruca y un suave imperio Te quiero, te quiero, te quiero Y no importa la vida Y lo he dedicado así Si quieres, yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no quédame así Si quieres Si quieres, yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Que no te ame así 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 Que no te ame así Así Que no te ame así Amigos Muy bien ¿Cómo podemos comunicarnos con vos? Número de contacto, Facebook A por ahora mi celular Sí 156-745-6895 Bueno, ahora te llamo, divino Gracias Bueno, te cantás otra canción Mi novia Amo su inocencia Después Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada Tímida, inocente Y tiene la mirada Te tomo para la mano Y siente algo extraño Te abraza, te abrazo Y empieza a temblar A temblar Miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si esto es el amor 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 Uy Este grupo de moda Los campan Ami Amigos Saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene los dices Y aún Es jovencita Y ella es mi novia Amigos Saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene los dices Y aún Es jovencita Y ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Siente años Amo sus errores Siente años Soy su primer novio Siente años Su primer amor Es callada Tímida Inocente Y tiene la mirada Le tomo la mano Y siente algo extraño Le abraza Le abrazo Y empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido Tímida Así Después de acercarse, campeón, acá, o después de tu rato. Pero uno no le va a decir nada. ¡Jate conmigo, flaquita! ¡Puedes! ¡Dení que no me lo se enoja después! ¡Este está con todo al aire! ¡Déjalo ahí! ¡No! ¡No sabés! Estaba don Anastasia tomando mate en la estancia. Y de repente escuchó un ruido que asustó a la vagancia. Volaban autos, camiones, también volaban caballos. ¡Ay, Juna! ¿Qué será esto? ¡Dios mío! Rezó a su tata. Y subido a su caballo fue a ver lo que pasaba. No te podés imaginar lo que este gaucho encontraba. Golpeó una puerta del viejito y escuchó un ruido de gran tropez. Que estaba yo ahí adentro diciéndole, no hay papel. ¡No, no sabés! ¡Es dura la vida del gaucho! Dijo don Jacinto el gaucho. Cuando yo me voy a trabajar, dejo a la china en el rancho. La chinita es picarona, muy atenta y muy amable. Por eso yo tengo miedo que una noche quieran entrarle. Atré bien la puerta, la puertita de mi rancho. La atré con mucho alambre y con alfiler de gancho. Pero, ay, mamita, ¿qué serán estos dos cuernos? Me parece que la china esta vez no está durmiendo. ¿Qué están haciendo? No sé. ¿Qué fue? No, le digo a un gaucho. ¿Sabes que me han violado? A usted, macho, el máximo del pueblo. No corrió, no hizo nada. ¿Y qué quiere con la pollerita corta? Y no está cuanta, medio difícil. Soy tu primer novio. No, sabés, también vino Tonino. Y una vez le digo al gaucho Tonino. En este pueblo alguien se volvió gay. Me dice, Tonino, ¿quién? Ay, si me das un besito te lo cuentan. No, sabés, me mataron a matar un pavo, una vuelta. Y me dio una botella para emborracharlo. Entonces se fue y empecé. Una copita pa' mí y una copita pa' el pavo. Una copita pa' mí y otra copita pa' el pavo. Viene la mujer y mató al pavo. A mi amigo no lo toca a nadie. Soy bruto, pero no tanto. Una vuelta veo, ahí entró una pajarería y vengo por un lolo. Y como no tenía lolo, me vendieron un búho. Y bueno, me ha dado cuenta, no lo sabía. Y bueno, vuelvo al mes y el tiempo estaba enojado. Y pensó, dijo, ¿qué? ¿Aprendió a hablar este lolo? No, habla no habla, pero presta una atención cuando la hablas. Me levantó una chica de jera. Y yo le digo, ¿cuánto cobrás, querida? Yo cobro según el tiempo. Supongamos que llueva, le digo. Le digo a la gorda, quiero ser el amor por la oreja. Pero si nunca, así me vas a dejar sorda. ¿Qué alguna vez te dije, muda, vieja mierda? Me levantó una chica como vos, hermosa, en un bar. Le digo, ¿qué hace una chica como vos en este lugar? Y a veces hago cien pesos, a veces hago doscientos. Me dicen, otra vuelta, entro a un bar. Me dice un amigo, ponete a un bar. Y deben servir mujeres. No, yo al bar lo abro, pero que cada uno traiga a su mujer, ¿eh? Y le digo a Gaucho Tonino otra vez. Le digo, Gaucho Tonino, ¿cómo es tu mujer en la cama? Y alguna dice que es buena, otra dice que es mala. Hay que ver. El novio de mi hija escribe todas las noches su nombre con pis. Sí, eso no es nada malo, lo hacen todos los muchachos. Y le digo, sí, pero la letra es de mi hija. A una casa de artículo deportivo y le digo, ¿tiene pelotita para jugar al tenis? Sí, señor. Bueno, mañana lo desafío un partido. Entro a mi casa con mi mujer y le digo, ¿qué hace este hombre arriba de la cama? Y lo que pasa es que en el ropero no había más lugar, desgraciado. Le digo a mi mujer, hoy vas a hacer el amor tres veces. ¿Qué, viniste muy excitado? No, con Tonino y el campeón, no lo saben. Papá, 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 ¿cómo nací yo? Y a vos, me pregunta mi hijo, y a vos te lo encargamos, parí. Y tu hermanito, mi hermanito, ¿cómo se nació? De un reposo. y mi hermanita y tu hermanita la trajo la cigüeña en Francia la pucha, nadie hizo el amor en esta familia estaba con vos en un campo y me dice ¿cómo se dan cuenta los animales que, por ejemplo el caballo que la cebo está alzada? por el olor, por el olor y el toro que la vaca está alzada por el olor, por el olor bueno, entonces vos andás mal de la nariz, tenés ir a un sitio y sos gay, no quiero un camionete de campo porque estoy arrasado por la pata, no lo sabés dentro y lo veo a mi señora ahí, nada malo y nada menos con un tipo, le digo, me voy a tirar por la ventana para loco que yo te puse cuerno no hagas y te vas a terminar un mate amargo, mi señora, con el próximo invitado con la voz es jovencita y es novia en instancia de la show vamos a un señor señor soy tu primer novio soy tu primer novio soy tu primer novio soy tu primer novio Sábado, na balada A galera começou a dançar Me pasé por um menino mais lindo Dome coragem e comecei a falar E aí, como diz? Não sou, não sou Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego De mi sol, de mi sol Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego E vamos! Las pernitas, mera! Sábado, na balada A galera começou a dançar Me pasé por um menino mais lindo Dome coragem e comecei a falar Não sou, não sou, não sou Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego De mi sol, de mi sol Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego De mi sol, de mi sol, de mi sol E assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego De mi sol, de mi sol Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego De mi sol E você me mata E você me mata Ai, se eu te pego 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 Olá, Mendy, encantou a tua menção Como podemos conversar com você Para contrataciones Para um show Para contrataciones? Bom, agora estou conhecendo o Sergio Que vamos começar a trabalhar juntos Mas eu quero comunicar também Por telefone comigo Seria 4262-6345 Bueníssimo Elisandra Show Bom, te conto por que me vesti assim Pode ser? Porque às vezes eu nunca bailo assim Porque como também está bailando Mas como eu sempre faço em meus shows É um tema Para a cantante argentina Que me encanta Que é Gilda Eu o canto em português É minha ídola Minha filha de la guarda Claro, eu cheguei aqui E me encontrei com isso É muito lindo Então eu tento de vestir Me acomodando isso também Por isso me vesti assim Com a vestida de tocar É uma canção Espero que te goste Já que você é de Gilda Bom, vamos ver Bom, te ouvamos O escenario é teu Sim, graças Vamos ver Não me arrependo desse amor Mas me custa o coração Amor é um milagre Eu já amei Com uma ocasião Mais uma jovem Quero arrecar da minha pele Lá essa lembrança apagar Eu sinto que a vida assim me vai E sei que até hoje não voltará Depois de fechar as portas Nossa cama espera abertar A loucura apaixonada De amor Depois de querer te quero Vou no rei montando o céu Fico nunca repreendida Por esse amor Não me arrependo desse amor Mas me custa o coração Amor é um milagre Eu te amei Como nunca jamais imaginei Quero arrecar da minha pele Lá essa lembrança apagar Eu sinto que a vida assim me vai Eu sei que até hoje não voltará Arriba! Gilda! Gilda! Isso! Depois de fechar as portas Nossa cama espera abertar A loucura apaixonada De amor Depois de querer te quero Vamos rei montando o céu Fico louca Arrependida Por esse amor Não me arrependo desse amor Mas me custa o coração Amor é um milagre Eu te amei Como nunca jamais imaginei Quero arrecar da minha pele Essa lembrança apagar Eu sinto que a vida assim me vai Eu sei que até hoje não vai parar Eu sei que até hoje não vai parar Depois de fechar a porta Nossa cama espera aberta Da loucura apaixonada De amor Depois de querer te quero Vamos rei montando o céu Fico louca Arrependida Por esse amor Não me arrependo desse amor Mas me custa o coração Amor é um milagre Eu te amei Como nunca jamais imaginei Quero arrancar da minha pele Essa lembrança apagar Eu sinto que a vida assim me vai Eu sei que até hoje não vai parar Misa A fama finalizando Muitíssimas gracias Por a oportunidade de canar Misa Música 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 Como estás? Muito bem? Muito bem Nós nos apresentamos É verdade É assim Estamos assim Muitíssimas gracias por o canal É verdade que é lindo a gente E bueno Eu sou Elisa John Malloy Como vocês chegaste agora ¿Cuál es tu número para que la gente te llame? 011, bueno, en Buenos Aires, ¿no? 4262-6345 915-6935-1115 En el Facebook es Elisangelo Vieira Así lo van a encontrar Buenísima Bueno, muchísimas gracias ¿Nos vas a hacer una canción más? No, eran dos preparadas porque me dejaron dos Así que no sé si después volveré ¿De qué parte sos de Brasil? Da Bahía O sea, ahora que yo salí para hablar de Bahía Yo estuve en Maceió Ah, ladito de mi ciudad Si, si, si Yo no sepe ni peguignopo ni ponapo A ver, la novia de la cumbia, las dos conductoras sonristas, encantado señora El no posepe dice que tú y yo estamos locos ¿Con qué vamos ahora? ¿Con qué lo que sigue? Siguiente Ahora nos vamos a un corte y después volvemos Ah, bueno, listo Nos vamos con mucha música Vamos De nuevo la unión que le gusta al pueblo Innovando y ustedes siguiendo Si no, Nacho y el foco Como la espuma se quema Con Club Argenta Si sos jubilado o pensionado, podés sacar préstamos de hasta 15 millones de dólares a la ciudad Y pagarnos hasta en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado para comprar lo que necesites en más de 4.000 comercios adheridos Además, vas a poder disfrutar de promociones y descuentos especiales ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de correo argentino para solicitar tu préstamo Recordá que si sos jubilado o pensionado podés ser parte del Club Argenta Para más información, ingresá en www.argenta.ances.gov.ar Club Argenta, un beneficio bien nuestro Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión Están los que la miran solos Los que la miran en familia Con toda la familia Están los que la miran trabajando Trabajando un poco Relajados Están los que no la miran Los que la miran viajando Los que la miran con amigos Y los que la miran con amiguitos Todos, pero todos los argentinos Pueden tener televisión digital abierta Abierta porque es gratis Y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen Llueva o truene Para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD Sin abonos, sin contratos Si, gratis La televisión HD ya está en el aire Informate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gob.ar Televisión digital abierta Argentina se ve mejor Mi nombre es Adrián Gabosto Soy el coordinador general del operativo de documentación Que estamos montando acá en Mar del Plata Presentamos dos camiones Uno se encuentra en la Plaza Colón El otro se encuentra en Playa Grande Y además disponemos de cinco camionetas Que van rotando por distintos puntos de la ciudad Los camiones se sacan un turno temprano Entre las 8 o 9 de la mañana Empezamos a atender de 10 a 19 horas la toma de trámite Y con ese turno la gente viene, realiza el trámite Y luego depende del horario A las 2 horas entregamos ese documento Queremos contar a la gente que se acerque a realizar los trámites con tiempo Que es obligatorio cambiar la libreta de enrolamiento La libreta cívica o documento verde Porque a partir del 2015 Son documentos que van a estar fuera de vigencia Yo me levanto todos los días con ganas de hacer cosas nuevas Soy una abuela inquieta ¿Por qué no hacer un estudio universitario? Yo dije en primer año con tal que rinda una materia me siento conforme Aprobé cinco materias Siempre he leído muy bien Todas las maestras encantadas, todas me pedían a abuela que contara cuentos Hasta el día de hoy encuentro chicos que siento ¡Oh la abuela cuenta cuentos! Hay que seguir creciendo por dentro Para seguir sintiéndose bien Quiero seguir siendo útil a mi misma, a mi familia y a los demás Como Adelma, cada uno de nuestros personajes del año Nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo Y que lindo horizonte es ese ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan Nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre Presidencia de la Nación Estamos recibiendo un nuevo cargamento Que tiene que ver con la llegada de nuevas formaciones No solamente para el área metropolitana Sino en este caso para larga distancia Hemos adquirido 220 coches Ya han llegado 198 de esos 220 Estos coches van a prestar servicio Buenos Aires-Rosario Rosario-Mar del Plata Donde estamos llevando adelante la renovación total de vía Estos trenes que son de alta calidad, de máxima seguridad Con enorme comodidad Van a prestar servicio en estos dos ramales Es muy importante que el esfuerzo que está yendo el Estado Que es dinero de todos los argentinos Los usuarios lo valoren Pero fundamentalmente es importante que se entienda la importancia Que tiene el pago del boleto Como así también el cuidado de todos estos logros Que son logros no de este gobierno sino de todos los argentinos ¡Suscríbete al canal! 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 Me hace inquieto y si te agarro, te hago boleta. Nací en Boleto y me fui a Palermo cargando el mate con mis dos termos. Y de chiquita siempre soñaba tener un príncipe como vos y ser tu amada. Como siempre, busco un galán porque no aguanto esta soledad. ¿Y ese quién es el menú? Ese es el menú de la casa del día de hoy. A ver, ¿qué hay para ti? Le digo, policía, me violaron, le puso el órgano, para mí que era una flauta. Le digo a un agente de policía, 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 me puede decir ahora, cabo, cabo, cabo. No, no ve las estrellas, ay, perdoname, cielo. Estaban dos ladalitas como nosotros dos, que yo sé que después te gusta. Es un poco de placer. Sí, Lalo y Pepe. Pepe le dice a Lalo, viajando en un auto, ay, Lalo la lona. Y Lalo le dice a Pepe, Pepe, pepona. Y Lalo, en un encuentro con otro tipo, así como a Chama, me siento una mujer en un cuerpo de un hombre. Difícil que salga porque tiene el picaporte del otro lado. También, se roló en la colima un tipo, como yo, más o menos rarón. Viene el jefe y dice, a ver su nombre, mi nombre es Jorge, a ver su nombre, mi nombre es Pedro. A ver su nombre, mi nombre es Arturo. Como en la colima, Artur, Artur, Artur. No sabes, mi cherno italiano le dice al suegro, su hija me ha dado la dicha, lo felicito, la dicha, la felicidad, no la dicha, eso bichito chiquitito que camina por lo que hay. Toda nomás, una vez en el cine me toca un tipo, me dice, esta es la cola, no, pero seguí tocando que te la entrego, no, 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 no. ¿Te va a ver? 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 ¿Sabes que soy una mar? La viene mi sorinista y le dice, ¿sabés que conozco un animal? ¿Qué es dog? Ese es animal. ¿Cuál? El gato, porque es gato y araña. ¿Sabes que en el lóinizio y se le da un día también? ¿Por qué? Porque es zorra y cobra. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Y nos damos un cerrado en su vida, en su primer rojo, en su primer amor. Muy buenos chistes. Ah, y gracias, gracias a su gran mar. Estamos todos de rojo hoy, ¿eh? Pelo rojo, remera roja. Todo combinado, todo combinado. Yo vine en contra, pero bueno, no me avisaron. Ah, ¿de qué? No me avisaron venido de rojo. Ah, pensé que era un chaval de raza y como un gordo que conozco. No, no, todavía no, todavía no. Ah, bueno. No, yo estamos de San Lorenzo, capaz de otra cosa. Bárbaro. Perdimos, pero vamos a levantar. No falta el azul, nada más. No vamos a levantar, no hay problema. La copa la ganamos. Vamos con esta señora a cantar, por favor. Bueno, me llamo Majo, soy de La Farrar, y voy a cantar dos canciones. Contame, ¿qué música hacés? Y de todo un poco. Melódico, cumbia, rock. Canto en una banda de rock también. Uy, qué bueno. Estamos ahora solamente, voy a hacer un tema melódico y uno de Ángela Leyva, que se llama Amiga Traidora. Así que bueno, se lo dedico a todos. Espero que les guste. Muchas gracias. ¿Cuál es el que yo? No. Continúo. Ah. Existe un momento del día. Que puedo apartarte de mí. El mundo parece un momento del día, cuando no estás junto a mí. Es una bella melodía. Es una bella melodía. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Es una bella, cuando no estás junto a mí. Bueno, seguimos con el otro tema. Vamos a hacer este temita, que se trata un poquito de la traición de una amiga hacia otra, que muchas veces pasa. Palmas. 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 Amiga traidora, tú no rías, tú no harás Desgarraste ya, mi alma eres mía Silenciosa y calculadora Amiga traidora, no hace falta que actuará Quieres explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho en el baño, amiga traidora Para todas las amigas traidoras, que muchas se van a arrepentir No quiero conmigo, quiero morir mi hora Sabiendo de que tú, de mi vida la traidora Se quedan con los besos de labios que eran míos Oh míos, oh míos, oh míos Trampa, tú me hiciste trampa Y yo creía que eras tú, mi amiga del alma Que en mis manos vertí Pero me toca sufrir Sin darme cuenta que ahí, en tu maldita trampa Amiga traidora, tú no rías, tú no lloras Desgarraste ya, mi alma eres mía Silenciosa y calculadora Amiga traidora, no hace falta que actuará Quieres explicar lo inexplicable de este amor Ya está hecho en el baño Amiga traidora Silenciosa y calculadora Silenciosa y calculadora Sí Muchas gracias Muchas gracias Y esta es el final Y esta, sí Muchísimas gracias Gracias a todos los bailarines Tengo que felicitar a los bailarines Muchas gracias Mi número es 1154-288-242 1154-288-242 Y me llamo Maju ¿Tu Facebook? Mi Facebook, María José Palacios Igual hay muchos Uno piensa que uno se llama Con una voz increíble como esta Ninguna Muchísimas gracias Parece fácil, uno piensa que uno tiene su nombre Y hay pocas personas, hay montones De María José, está mi cara Chiquita, así que por ahí si el que se acuerda Me puede encontrar por ahí, no hay problema Muchas gracias por invitarme Gracias por la buena onda, gracias por los bailarines Bueno, no sé si siguieran los chistes Bueno, ahora Nada más y nada menos Que venga el elenco que estuvo hoy Ahora seguimos con Tonino Pero para porque Tonino tiene que cerrar Porque es invitado de lujo Tenemos que decir una noticia muy importante Maola Que este jueves a las 20 horas Vamos a estar con Show TV Acá especial El jueves a las 20 horas Especial de Show TV En TV Clip Lanús Así que lo esperamos a todos el próximo jueves Porque sábado no hay programa Porque estoy en Mar del Plata Con tu amigo Carlos Nez Haciendo notas de Julieta Mar del Plata Con los lobos marinos Espero que no me apunen Trae alfajores por lo menos Alfajores para todo el equipo A ver, obviamente Y bueno, hay que felicitar también A la compañera nuestra Que consiguió cosas mejores Y hay que felicitar a que hoy nos... Muy bien ¡Vamos a las 20 horas de la ciudad! 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 Ya lo dicen en los canales Toda la nerd del mundo Y la verdad es que siempre vas a estar con nosotros Trajiendo a tu artista Ahora vas a ser productora del programa Y vas a estar a la artista también Así que una palabrita a Giselle Que se nos va, por favor Bueno, gracias a Show TV Gracias Julio Gracias Paola Gracias a todos por haber... Adolfo Vamos a estar con ustedes Y pasarla lindo Siempre van a vivir en mi corazón ¡Vamos a las 20 horas de la ciudad! 7 de marzo La novia va a estar en FM Independencia AM 1140 ¡Vamos a las 20 horas de la ciudad! Quiero todos los artistas de La Novia Como bata del productora Ayúdame en el programa Van a venir y van a seguir viniendo Bueno, ahora Una para ti Brita Franci Que también es un artista internacional Por favor, al señor Que se incorpora al programa A partir de este jueves también y hoy. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por haberme metido acá nuevamente. Les mando saludos a todos los que me conocen. Al Papa Francisco. Hinchas a Lorenzo. También a Santiago Chele, que es mi amigo. Señor, ¿sabe cantar usted? ¿Sabe cantar? Algo. ¿Me canta la capela, por favor? Cántenle algo para la conductora. ¡Qué bella cosa! ¡Sí, señor! ¡Qué bella cosa! ¡Dopo una tempesta! ¡Pero área fresca! ¡Para ir en la pesta! ¡Pero cállate invitada! ¡Internacional! ¡Manda! ¡Agnan! ¡Pero área! ¡Pero área! ¿Sabes quién en el oficino? ¡Pero área! ¡Oh, sayo mío! ¡Está en fronte a ti! ¡Oh, sayo! ¡Oh, sayo mío! como dice un amigo mío un grande amigo mío en serio, en serio señor Hugo Gómez, esta vez nos ponemos en serio hablaron mal desde esta semana hace poquito hablaron muy mal de vos Paola haciendo pagadas en páginas de Facebook ahora hablaron muy mal de mí y del señor también a Máscara haciendo algo de una pelea entre los dos que yo no tengo nada contra vos Máscara y bueno, a mi conductora y a mí nos quieren ensuciar espero que este hijo de una gran perra se dedique a hacer otra cosa porque nosotros queremos llevarle humor y amor para toda la familia y volver a hacer los programas que eran antes un beso a vos, a vos te estoy diciendo a vos que te arruinás, que casi te arruinás la carrera a mi hermano y a mí también que Dios te bendiga, nada más no ser una mujer que aprendas una niña sabe quién es lo valiente es jovencita y por todas las historias por lo menos hasta hace un año así que vamos con la estrella de Marcelito nada más y nada menos con mi controlino la baila hola mi amor ¿Te acordás de mí? ¿Cómo que no te acordás quién soy? Me querías decir por qué cuando estamos solos Te pones a punto caramelo Y cuando estamos con gente te hacés el tonto ¿Sabés lo que quiero? ¡Un pico! Pico, 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 pico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!